¡Suscríbete al canal! Este curso es muy importante, muy aparte de estar preparados, conocer algo de cómo formar una brigada, ya que se empleen en todos los sectores que hay de trabajo, es importante. Lo que hoy día vamos a tratar, acá tenemos un pequeño temario que he hecho y que he realizado y elaborado, primero es la introducción, una introducción breve a lo que es brigada de emergencia, que es un brigada de emergencia. También tenemos que tener algo de normativa legal, que nos respalde también, conocer que es una emergencia, su clasificación, factores que intervienen en la emergencia, el plan de emergencia que se va a tomar, conocer también qué es un simulacro, la importancia de conocer qué es un simulacro, No, la diferencia que es un simulacro y algo real. Diferencia entre el plan de emergencia y el plan de contingencia. Muchas veces nosotros, ¿no? A veces en campo, de repente muchas personas profesionales de gran experiencia confunden, ¿no? Confúndenlo, ¿no? El tema de decir un plan de emergencia y un plan de contingencia. Vamos a conocer cuál es la diferencia. Hace días hablé con un colega también y me dijo, estamos en un plan de contingencia, plan de contingencia, y ahí me explica otras cosas. Entonces, hay que tenerlo claro eso también, ¿no? ¿Qué es el plan de contingencia y qué es el plan de emergencia? La clasificación, ¿no? Sus ciclos y tipos de emergencia que tenemos. De ahí vamos a proceder a lo que es netamente entrar de fondo a lo que es brigada, ¿no? ¿Qué es un brigadista, no? ¿Qué es un brigadista? Antes de yo saber o elaborar o también que se llaman las ciertas, las ciertas brigadas que hay de emergencia, tengo que saber qué es un, primero conocer el término, qué es un brigadista. ¿No? De ahí las características, objetivos, costos y capacitación de las brigadas, ¿no? Muchas veces pensamos que el tema de lo que es brigadas, simplemente hay que capacitarlos, una PPT y nada más, ¿no? Para formar las brigadas y las brigadas, ciertas brigadas de emergencia en los centros laborales. No, no es así a veces. Las clases de brigadas que hay y finalmente vamos a proceder con el término, ¿no? Cada brigada que vamos a desarrollar, cada tipo de brigada que hay en brigadas de emergencia. ¿No? Si bien es cierto, hay más brigadas también, brigadas específicas, ¿no? Pero vamos a tratar el día de hoy, brigadas generales, lo que son las brigadas convencionales, son brigadas de contraincendios, brigadas de primos auxilios y brigadas de evacuación y rescate que hay en todo. Bueno, chicos, ese es el tema del día de hoy que vamos a empezar. No sé, Vanessa, ¿algo? Bien, ingeniero, ¿puedo iniciar con el desarrollo del curso? Sí, ok, Vanessa. Gracias, muchas gracias. A ver, chicos, formación de brigadas de emergencia, ¿no? Vamos a poner un pequeño video acá. Voy a cortar mi, qué se llama, mi video para que sea más, mejor la transmisión. Voy a cortar mi, qué se llama, ¿no? Vamos a poner un pequeño video. En estas imágenes se observa cómo el camión cisterna pasa por un desnivel en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Villa del Parque. Algo se revienta e inmediatamente se forma una nube de gas a sueldo. De hecho, no pasa desapercibido para los canciones, que de inmediato empiezan a grabar. En este video se llega a contar a quien sería el chupero, viendo una compuerta tercera del busado vehículo, en que era imposible dar la fuga. El negro era intento, no se deja y parece instalar a las personas que están cerca a la fuga en lo alto. La bajadura de limpieza se queda paralizada ante el desnivel. Solo unos segundos después, y apenas a unos metros del camión, se aprecia una explosión, como el fuego, se apaga por toda la venta. En este otro video, un motociclista se aprecia a permitir a los curiosos sobre la explosión, el fuego, en la plaza con poder. Estos camiones que trasladan combustible, acá, justo al frente de la casa. Vale, está explotando. Vamos a tomar explotado. Hasta la casa de allá, así que... Minutos después, llegan las primeras unidades de bomberos para aliviar la emergencia. Los pernos tienen que pedirle a un corto de auto, que no se puede ya su cuerpo. La pánico se abadera de los vecinos. La pánica se ha llevado al gobernador. La tragedia para la que nadie está preparado. Arrebató la vida de los pernos. A ver Bueno, creo que este video Si bien es cierto, ha sido un video Que ha pasado, un suceso Un evento que ha pasado En la calle En una vía pública Podemos decirlo así Si bien el desenlace Del suceso, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué se convierte un suceso? Una emergencia, digamos También que hay heridos ¿Qué causa? Heridos ¿Qué causa también? Un incendio Un incendio, dirá más ni tú Porque empieza a prepararse todo lo que es el gas ¿Qué también ocasiona? Que las personas también estén amontonadas Que quieran escaparse para acá Para allá sin dirección alguna Entonces Imagínense si este suceso Pasa Dentro de una fábrica Limitada, digamos Más que todo en su territorio Porque la fábrica Tienen un cierto límite Hablamos 2000 metros cuadrados 3000 metros cuadrados Una fábrica Imagínense O 1000 metros cuadrados No sé De repente es pequeña Entonces Si sucede un evento así Tenemos que tener El personal Tiene que estar preparado ¿No? Preparado Personal Personal idóneo Capacitado Para poder acudir En tanto Como ahí hemos visto ¿No? Dentro de una fábrica Si sucede Personal De primeros auxilios ¿No? De primeros auxilios Una brigada De lo que es Alocación y rescate Para que saquen ¿No? El que se llama Del lugar A las personas Y también Lo que es una brigada Contra incendios ¿No? Que estén capacitados Entonces Es la importancia De esto ¿No? Podemos darnos cuenta De la importancia De esto Del conocimiento ¿No? También de esto De que es una brigada De emergencia ¿No? De qué manera Podemos actuar ¿No? Si es cierto Tienen que ser capacitados Tanto teóricamente Y también prácticamente ¿No? Entonces En la práctica ¿No? Con este video Hemos podido ver Hemos podido ver Que las tres cosas Están ahí presentes ¿No? Tanto la evacuación Y rescate El tema De primeros auxilios Y el tema De lo que es ¿No? Un incendio presente ¿No? Entonces vamos a continuar Con la ¿No? Plan de emergencia Y conformación De brigadas Y entrenamiento De brigadas ¿No? Una introducción Pequeña Nada más ¿No? ¿No? La brigada de emergencia Es un grupo De trabajo voluntario Conformado por empleados Motivados Capacitados Y entrenados Que de razón De su permanencia Y nivel de responsabilidad Asumen En la ejecución De procedimientos Operativos Para prevenir Y controlar Emergencias ¿No? Miren Por obligación Y sobre el curso ¿No? ¿Estás preparado? ¿No? Somos parte De nuevas De nuevas tecnologías Que también aumentan El riesgo de vida Es cierto Mientras más tecnología Hay Más riesgo De exposición Más sobre el calentamiento En ciertos sectores ¿No? Estamos expuestos A más peligros Presentes ¿No? A más tecnologías Que hay ¿No? Pero nosotros Estamos preparados ¿No? Cuando las personas Estamos preparados Muchas veces Desconocemos ¿No? Ciertos aspectos ¿No? Ciertos conceptos ¿No? Cómo actuar ¿No? En ese momento ¿Qué podemos hacer? Ante el desconocimiento Sufre la ¿No? Surge la duda Ante la duda La reacción La falta de reacción Y ante la falta de reacción La consecuencia Que puede terminar ¿No? A veces negativamente En algo negativo ¿No? El no poder actuar Eh Eh No Adecuadamente Y oportunamente ¿No? Diferenciando ¿No? Adecuadamente Y oportunamente A veces Actuamos de manera inadecuada Por desconocimiento E inoportunamente Por la duda Que nos nace Entonces Por eso Lo importante de esto Es saber Si estamos preparados Nosotros ¿No? ¿No? Muchas personas Desconocen El término Brigada ¿Qué es una brigada? ¿No? ¿Qué es una brigada? Desconocemos ¿Qué es una brigada? ¿No? Esa es la importancia De esto Para nosotros Eh Hablar de brigadas ¿No? Siempre tenemos que tener Un respaldo ¿No? ¿No? Un respaldo Legal ¿No? Un marco legal O una normativa legal ¿No? Entonces Como general El término general Dentro de la ley 29.7.3 De ley de seguridad Del trabajo ¿No? Hay dos artículos Dos y tres Uno es reglamento Y uno es la ley Directamente Que nos habla Ante ciertas emergencias ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿No? ¿No? También el INDECI En la ley 28.551 Establece la obligación De elaborar planes de emergencia De contingencia ¿No? Específicos ¿No? También el decreto supremo 0.24.2016 TR Y su modificador Decreto supremo 0.23.2016 ¿De qué es este? ¿De qué decreto es? Este es el sector minero ¿No? También nos establece ¿No? Como la verdad Su plan de emergencia ¿No? Su brigadas ¿Cómo formar su brigada De emergencia ¿No? Entonces Por lo que es general General Es la ley De seguridad Y salud En el trabajo Nosotros vamos a hablar Directamente De la ley De seguridad Y salud En el trabajo Porque la brigada Directamente Tiene que estar Enfocadas Y ¿No? Para Elaborarse Y conformarse Dentro de cada empresa Tipo de empresa El tipo de empresa Que sea Sector minero Sector Este Sector Pesquero Sector industrial Sector hidrocarburos Sector eléctrico El sector Que sea ¿No? Tienen que elaborarse Y conformarse La ley 29.7.3 De ley Seguridad Salud En el trabajo Lo dice ¿No? ¿Y qué nos dice La ley? ¿No? Acá vamos a hablar ¿Qué nos dice La ley? No, el artículo 24 ¿No? ¿Qué dice el artículo 24 La ley? Dice la participación En el sistema De gestión De la seguridad Y salud En el trabajo Es el artículo 24 La ley La participación De los trabajadores Es un elemento Esencial Del sistema De gestión De la seguridad Y salud En el trabajo En la organización El empleador De la seguridad Con los trabajadores Y sus representantes Son consultados Informados Y capacitados En todos los aspectos De seguridad Y salud En el trabajo Relacionados Con su trabajo Incluidas Las disposiciones Relativas A situaciones De emergencia Situaciones De emergencia Cuando las situaciones De emergencia Hayas ¿No? Como formar Plan de emergencia Plan de contingencia ¿Qué hacer ¿No? Ante determinados Incidentes ¿No? Que pasen Eventos Emergencias Que sucedan ¿No? Ahora ¿Qué no dice El decreto supremo ¿No? 5 de 2012 ¿No? El reglamento El reglamento De seguridad ¿No? Artículo 83 Dice El empleador Debe aportar Las siguientes Disposiciones Necesarias En materia De prevención Preparación Y respuesta Ante situaciones De emergencia Y accidentes De trabajo ¿No? Situaciones ¿Qué no dice La garantice Información Sobre medios De comunicación Interna Y coordinación De salud A todas las personas En situaciones De emergencia En el lugar De trabajo ¿No? ¿Qué más no dice Proporcionar Y comunicar A las autoridades Competentes De la vecindad Oves Servicios De intervención En situaciones De emergencia Ofrecer Servicios De primos auxilios Y asistencia médica Extinción De incendios Y evacuación A todas las personas Que se encuentren En el lugar De trabajo ¿No? Ahí nos está diciendo Que ofrecer un servicio Prácticamente De primos auxilios Extinción De incendios Y evacuación ¿No? Para Para ofrecer Ese servicio Tienen que haber Unas brigadas ¿No? Tiene que haber Un personal Idóneo Capacitado ¿No? Porque no Imagínense Que sucedió un evento Y iban ¿Sabes qué? Manuel Manuel José Miguel Y no se agarren Y empiecen a evacuar La gente Y así Julio Marco Ronaldo Y ustedes Saben Bien el tema De contraincendios O sea A dedo Nada más ¿No? Entonces Para ofrecer Un servicio De primos auxilios ¿No? Extinción De incendios Y evacuación Tiene que haber Un personal Capacitado ¿No? ¿No? ¿Qué más? Ofrecer información Información Pertendentes A todos los miembros De la organización En todos los niveles Incluidos Ejercicio periódico De prevención Sistema de decisiones De emergencia Preparación Y métodos De respuesta Acá dentro Del artículo 83 Del reglamento De la ley De seguridad Es más claro Y específico ¿No? Lo que el empleador Debe adoptar Qué disposiciones Debe adoptar ¿No? En el artículo 24 Si dice la participación En el sistema Dentro del sistema De seguridad Y salud Y el trabajo ¿No? Algo más ambiguo Pero acá es más claro En el reglamento La ley Es más claro Y específico ¿No? Para beber y gas ¿No? Tiene que haber Una situación ¿No? Una situación Que se presente Esa situación Es ¿No? Considerada Como una emergencia ¿No? Un evento No deseado ¿No? Es que se presenta En forma natural O como consecuencia De un trabajo No bien hecho Que requiere De un grado De respuesta Para normalizar La situación ¿No? Cuando decimos Que Que es de forma Natural O como consecuencia De un trabajo ¿No? Puede ser Por ejemplo ¿No? Te íbamos Cuando damos A emergencia Ahorita vamos A tocar El tipo De emergencias ¿No? Si es consecuencia Del trabajo Por ejemplo De un producto Químico ¿No? Inflamabilidad Causó un incendio ¿No? O un amado Y posiblemente Un incendio ¿No? ¿Qué pasaría Si tenemos Una emergencia De un Estamos Es en un trabajo En Zona Andina Y hay un Un tema De lo que es Este Los famosos Rayos Termentas Eléctricas Y causa Por ahí Un incendio ¿No? ¿No? Entonces Causa natural De forma natural ¿No? Igual Tiene que haber Una respuesta ¿No? Como dice Para normalizar La situación Hay diferente Tipos de emergencias Diferente Tipos De acuerdo Al lugar De trabajo Donde se realiza ¿No? El trabajo Que realiza ¿No? El determinado Sector Que realiza El trabajo ¿No? Acá vamos a hablar Un poco más La clasificación De los niveles De emergencia ¿No? Clasificación De los niveles De emergencia ¿No? El nivel El personal De área Puede controlarlo En este nivel No se requiere La intervención De la brigada Dice ¿No? El nivel De repente Es un No sé Es un pequeño Pequeño Amado De repente Inición De un pequeño Juego De un pequeño Amado De repente ¿No? Este indórico La paga Nada más No El nivel Dos Requiere La presencia De la brigada Y se cumple Con el reporte De las emergencias ¿No? O en el nivel Dos Ya es algo Más ¿No? Moderado ¿No? Donde Se pide el apoyo De las brigadas Y en nivel Tres El personal Del área Y los brigadistas Lo pueden controlar Con lo cual Se requiere Apoyo externo ¿No? En este caso No sería un apoyo Externo Por ejemplo Si es un tema De fuego O un Los bomberos ¿No? Para reportar Toda emergencia Siempre hay que tener Un tema De lo que es ¿No? Tenerlo claro Tiene que haber Un camino Un procedimiento ¿No? Un camino Tiene que estar Detallado ¿No? Detallado ¿Cómo se va a hacer El procedimiento De reporte ¿No? Tiene que estar Plasmado También mediante De un documento ¿Cómo lo van a hacer ¿No? ¿Cómo es el procedimiento En este caso? ¿No? Lo que se considera ¿No? Primero el nombre Y área Del trabajo De reportante ¿No? ¿En qué área? Después el nombre ¿No? Nombre José Miguel Oualpa ¿No? ¿Qué área De trabajo Es Y área De trabajo De reportante Digamos El nivel De emergencia Que es nivel Uno Nivel Dos Nivel Tres ¿No? ¿No? El número De teléfono Que reporta La ubicación De la emergencia Que es importante Para conocer Dónde Si hay algunas ¿No? Son las que puede suceder Algún ¿No? Se puede expandir De repente ¿Qué más? La B Descripción De la emergencia ¿No? Describir De manera breve Siempre la emergencia ¿No? No detallada En el momento ¿No? Si Es un reporte El primer reporte ¿No? De manera breve Nada más ¿No? El número De personas accidentadas Y su condición ¿Cuántas personas Están? ¿Cuántas? Dos Tres Cuatro ¿No? ¿En qué estado Se encuentran? ¿No? Si es grave No sé Leve Siete La cantidad Personal De respuesta Ya presente En el lugar ¿No? ¿Qué tanto personal? ¿Cuántas personas Han acudido ¿No? La primera respuesta ¿No? Muchas veces Decimos En las emergencias Son causadas ¿No? Por diferentes factores ¿No? Pero Hay que ver ¿Qué factores? ¿No? Es importante Saber ¿Qué factores ¿No? A veces Decimos No Que Pudo pasar eso Por culpa de tal Buscamos responsables Pero Hay que ver ¿Qué factores En sí Intervienen En una emergencia ¿No? ¿No? Una es la falla humana ¿No? Que puedo fallar Una falla humana ¿No? Otro Defectos En el diseño De instalaciones Un adecuado uso ¿No? Por ejemplo Instalaciones Por ejemplo Segundo Si hablamos De efectos En el diseño De instalaciones Muchas veces Hay incendios ¿No? Muchas veces Hay incendios En las fábricas ¿No? En la ciudad De Lima Por ejemplo Es más claro Es un claro ejemplo Muchas veces Hay ¿Por qué se causan Esos incendios? ¿No? ¿No? Inmensos A veces Que hay pérdidas Totales ¿No? ¿No? Entonces Grandes pérdidas Y en algunos casos Totales Pérdidas ¿No? Se pierde todo ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque Lamentablemente Lo que dicen En el diseño De instalaciones A veces Las instalaciones Que tienen Eléctricas Por ejemplo ¿No? Instalaciones Eléctricas Son totalmente Defectuosas ¿No? En los grandes almacenes La misma Concentración ¿No? La misma Concentración ¿No? Es un ambiente Cerrado Se va a causar Por el tal Tema Lo que es ¿No? Los contratos Eléctricos Lo que son Los cortocircuitos Por el sobrecalentamiento Que existe ¿No? Muchas veces ¿No? Porque un cable Está pelado ¿No? Dicen No Que de repente No está un pelón cable De repente está saliendo Una chispa O no A veces Por el sobrecalentamiento Que hay Guardan cajas De productos De diferentes productos Más Y tiene que ver Con cartón Y material Inflamable ¿No? También ¿Por qué? O sea Por catástrofes Naturales ¿No? Es un tema Que no se puede evitar De repente En este caso No se puede evitar Porque es cosa natural Que pasa ¿No? Algo natural ¿Qué más? El origen eterno Siniestros Necesitaciones Contiguas Atentados ¿No? Este tipo De emergencia ¿No? Aquellos ejemplos ¿No? Por ejemplo Un choque ¿No? Un choque ¿No? ¿Qué puede pasar En el choque Del bus Por ejemplo Ahí podemos Definir Que de repente Se ha dormido El exceso De velocidad ¿No? De repente La pista Estábamos No sé Con hielo No sé Podemos Presumir Que pasó Eso ¿No? En el segundo ¿No? La llave corta ¿No? El remate De techo Mal ejecutado ¿No? Por ejemplo Hay una mala Conexión ¿No? Una mala Conexión Si se dan cuenta Puede causar Una inundación Y al costado Ya el último Es un fenómeno Natural ¿No? Un fenómeno Natural Que nadie No puede evitar ¿No? Son fenómenos Naturales Que pasan Y No No Estamos preparados Muchas veces No para eso ¿No? Ahora ¿Qué es el plan De emergencia ¿No? Todas ¿No? Antes de entrar Al tema De lo que es brigadas Tenemos que conocer También ¿Qué es un plan De emergencia ¿No? Nosotros Como brigadistas ¿No? De cierta área Tenemos que conocer ¿Qué es un plan De emergencia ¿Qué es un plan De emergencia? Dice ¿No? Es la respuesta integral Que involucra A toda la empresa Directivos Y empleados A permanente Acción Para responder Eficazmente En las actividades Correspondientes Para apoyar Las acciones ¿No? Para apoyar Las acciones Del antes Durante Y después De una emergencia Y reducir Los costes Humanos O materiales ¿No? Entonces La emergencia Es algo que Es lo que El mismo dice Es un reporte Integral ¿No? Que involucra A todos A todos Empleados Directivos A todos ¿No? Para responder Fíicamente Las actividades Correspondientes A apoyar Las acciones Antes Durante Y después Y claro Claro Claramente Un plan ¿No? Es algo General General Que abarca Todo Dentro Una empresa Por ejemplo Tenemos que estar No preparados Tenemos un plan De emergencias Pero dentro De emergencias Tenemos ¿No? A qué tipo De emergencias Vamos a llegar ¿No? Qué posibles Sucesos Podrían Pasar Ocurrir ¿No? De acuerdo Al tipo De trabajo Que nosotros Realizamos Entonces Es importante Conocer ¿No? Los tipos De trabajo Para yo Elaborar Mi plan De emergencia ¿No? ¿No? Dentro De él Tengo que tomar Otros ¿Cómo puedo Relacionar? ¿Cómo puedo ¿No? Dar un plan De respuesta Inmediato Ante ciertas Actividades O sucesos Que sucedan ¿No? ¿No? Que se produzcan Por los tipos De trabajos Que hay ¿No? Es importante Eso Es importante ¿No? Y los que Podrían suceder También No solo Por el tipo De trabajo Los que Podrían suceder ¿No? En relación Al trabajo Que se realiza Dentro Del plan De emergencia Claro está ¿No? Si ya conozco Un plan De emergencia También tengo Que saber ¿Qué es Un simulacro? ¿No? ¿Qué es Un simulacro? ¿No? ¿No? Actión que se realice Es imitando Un suceso real Para tomar Las medidas necesarias De seguridad En caso Que se ocurra Que se ocurra Realmente ¿No? Entonces Muchas veces Se hacen simulacros ¿No? En las empresas En los trabajos Se hacen simulacros ¿No? De sismos Es más El INDECI Determina Un cronograma De simulacros ¿No? Dentro de su cronograma Anual ¿No? ¿No? Por mes Si hay uno Dependiendo Del tipo De simulacro ¿No? Multipeligro De sismos ¿No? De tsunami Entonces Muchas veces En las empresas Hay simulacros ¿No? En todas las empresas Se respetan Los simulacros Nacionales Que están Dictaminados En el INDECI Instituto Nacional De Defensa Civil No sin embargo Aparte De eso También hay simulacros Que la empresa Como área de seguridad Planifica ¿No? Pero muchas De estas veces Las personas No 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 hacen Digamos Hacen simulacros Pero por cumplir ¿No? Toman la verdadera Conciencia De lo que podía Ocurrir Si pasaría Realmente ¿No? A veces Lo tomamos A la broma Lo hacemos Por cumplir Como se dice Cuando debería Hacer lo contrario ¿No? Un simulacro Como un Una simulación Como dice No, pero no Una simulación Si es que ¿Qué pasaría? ¿No? Si es una simulación Debemos hacerlo Casi real ¿No? ¿No? Actuar realmente ¿No? Porque eso Ese simulacro Va a ayudar A que nosotros Actuemos Realmente ¿No? Adecuadamente Respetando Los procedimientos ¿No? Que se explican ¿No? Los parámetros El proceso ¿No? De cómo Realizar una evacuación Cómo realizar ¿No? Los primeros auxilios ¿No? Sin embargo No 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 cumplimos Con eso A veces ¿No? Muchas veces No cumplimos Con Con hacer Este Respetar el simulacro Como tal y como Como es ¿No? Tal como es ¿No? Acabemos unas imágenes ¿No? Simulacro ¿No? De primos auxilios ¿No? Y evacuación Como que todo ¿No? No es que llegamos A lo que es El plan de emergencia Y plan de contingencia ¿No? Aclarando Acá ¿Cuál es la diferencia? Y voy a aclarar Justo con lo que hace rato Dije Con lo que estaba hablando Acá ¿No? Dentro del plan de emergencia ¿Qué hay dentro del plan de emergencia? ¿No? ¿O a qué pertenece? ¿Qué es el plan de emergencia? Entonces Un plan de emergencia ¿No? Es general Es general Todo ¿Y el plan de contingencia ¿Qué es? Es específico Es específico ¿No? Ahora El plan de emergencia Como lo dije Hace un momento Un momento atrás El plan de emergencia Abarca toda la organización ¿No? Todos los sectores Ahora Y un plan de contingencia ¿Cuál es? Abarca las zonas De influencia Y el peligro Nada más ¿No? Algo específico ¿No? Si yo te digo Por ejemplo Hago un plan de contingencia Sobre caídas De personal Sobre caídas de personal ¿Cuál es el plan de contingencia Entre la caída y personal? Por ejemplo ¿No? Por decir así Trabajas en altura Haces trabajos en altura ¿Qué es un plan de contingencia Ante cierta caída de personal? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a actuar? Inmediatamente Desarrollar un plan de contingencia Sobre el que es caída Nada más Caída de personal ¿No? Entonces Es específico Nada más ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más el plan de emergencia? ¿Establece condiciones De riesgo de organización? ¿No? Ahí verifica ¿Cuáles son los riesgos? ¿No? Generales ¿No? En plan de contingencia Procedimientos específicos En las zonas de riesgo Identificadas ¿No? Lo que estaba El ejemplo que estaba poniendo De la caída ¿No? Procedimientos específicos En la zona de riesgo Identificada ¿Qué riesgo hay? ¿No? ¿Qué más? Responsabilidad de dirección De la organización Y las estrategias A emplear ¿No? Hay responsabilidad De dirección De organización De estrategias ¿Qué estrategias Se van a emplear? ¿De qué forma Se va a realizar? ¿No? Sin embargo Un plan de contingencia Establece acciones Y responsabilidades Por cada emergencia ¿No? Las acciones ¿No? Las acciones Que va a realizar De la mano De lo que es Las responsabilidades Por cada emergencia Quienes responsables Para acudir A cierta emergencia ¿No? Además tenemos En el marco Es un marco En el que se establece El plan de contingencia ¿No? Y en el plan de contingencia Se emplea Cuando la situación De riesgo Lo requiere ¿No? Para aclarar Esos dos puntos Ahí Que decía Hace rato Que el plan de emergencia General Había dentro También que tenía Actividad de respuesta Inmediata Ante ciertos eventos O sucesos Que podían Presentarse ¿No? ¿Qué se podía tomar? Se tenía que hacer Ahí Un plan De contingencia ¿No? Por eso dice Es el marco El plan de emergencia Es el marco En el que se establece El plan De contingencia El plan de contingencia Es parte del plan De emergencia ¿No? ¿Qué me dice? Si en el plan de contingencia Se emplea Cuando la situación De riesgo Lo requiere ¿No? Cuando la situación De riesgo Lo requiere ¿No? Trabajos en altura Hay un riesgo Hay un riesgo Tengo que emplear Un plan de contingencia ¿Cuál es el plan De contingencia? ¿No? Empresar laboral ¿Qué pasa con ¿Cuál es el procedimiento? Si esa persona se cae ¿Cuál es el procedimiento? ¿No? ¿Qué se va a hacer? ¿Dónde se va a derivar? ¿No? Clasificación De las emergencias ¿No? Ah, podemos hablar ¿No? Según su gravedad ¿No? Según su gravedad Dice Conato de emergencia ¿No? Perturba el sistema Pero no puede ¿No? Pone en peligro La integridad física De las personas Ni las instalaciones Ejemplo ¿No? Un conato de incendio ¿No? Pero no pone Digamos Este En este caso A nadie de riesgo ¿No? No hay nadie Ni personas Dentro de un almacén ¿Hay un incendio? Sí, pero no hay una persona O sea Puede haber un incendio Pero no hay un daño A la persona ¿No? Normal ¿No? Puede ser conato Y de emergencia Emergencia parcial En un área De la empresa Ejemplo Un incendio En el área De empaque ¿Cuál es la diferencia? Un incendio En el área Del almacén Un incendio En el área De productividad Un incendio En oficinas Un incendio ¿No? Y así por decir En varias áreas ¿No? Entonces En el área De carpentería Un incendio En el área Eléctrica Entonces Ya está afectando Un área ¿No? De una manera Parcial Ahora Si habla de una emergencia General Toda la empresa Yo digo Ya sabes que hay un incendio En la empresa Miquillac No estoy diciendo Hay incendio Solo De repente empezó Como una emergencia Parcial El incendio Solo empezó En la área Del almacén Sin embargo Se propagó Ya se propagaba Todas las áreas Entonces Abarcó Toda la Toda la empresa Ya sería Una emergencia General ¿No? General Según su gravedad ¿Qué más? A ver Seguimos No El siglo De emergencias El siglo De emergencias Cuando me Hablo de siglos Hablo de siglos De emergencias Se refiero A que Apartes Etapas De La emergencia ¿No? Cómo empiezan Y cómo Cuál es lo último Termina ¿No? Ahí te vamos a hablar Uno por uno ¿No? El primer siglo Es la prevención ¿No? Dice Impedir que los riesgos Generen emergencias ¿No? Lo primero que se busca Siempre es impedir Que los riesgos Generen emergencias De ahí la mitigación ¿No? Reducción de riesgos Reducción de los daños Potenciales sobre la vida Y los bienes ¿No? ¿Qué es lo que quieres? Ya Ya tratas de prevenir No, no pudiste prevenir Entonces tienes que mitigar ¿Qué tienes que mitigar? No reducir los riesgos ¿No? Que no haga daños ¿No? Por ejemplo A la vida Lo primero es a la vida ¿No? A las personas Y de ahí los bienes ¿No? Tener en cuenta que también Lo material se recupera ¿No? Por eso dice Primero Sobre la vida ¿No? Y de ahí los bienes Ya ¿No? Eso también quiere decir ¿Qué más? De la mitigación ¿No? Tiene que ser un tema De preparación También un tema De preparación ¿No? Estructura de la respuesta Capacitación de grupos De apoyo Planificación Y coordinación De actividades Prácticas Y simulacros ¿Qué tan importante Es un simulacro Una práctica ¿No? Una preparación Vuelvo a repetir No le tomamos Mucha importancia A veces Porque de repente Lo vemos Como algo que Es algo Es algo simulado ¿Cierto? Pero acá estamos hablando Por ejemplo De este tema acá De lo que es Una preparación Ante ciertos grupos Ciertas brigadas Que van a ver Con una respuesta Inmediata ¿No? Una planificación Y coordinación De actividades Prácticas Y simulacros ¿Para qué? Porque estas personas Van a ser Capacitadas Van a ser Las que van a dar Van a acudir A la primera respuesta ¿No? Las personas Que van a poder Salvaguardar Y acudir A ayudar Dar el primer auxilio A las personas ¿No? ¿Qué? La brigada de emergencia ¿Qué más? ¿No? El alerta ¿No? El aviso Señal de la presencia Real o inminente Es una amenaza ¿No? Importante Alertar ¿No? Avisar Vieron ahí Por ejemplo En el video En el video De ¿Qué se llama? El video De De ese fuego ¿No? Que hubo Ese combustible Era gas Si no me equivoco ¿No? Ese tanque de gas ¿Cómo era la señal De De El aviso Alerta ¿Cómo era? O sea Bueno Fue en la calle ¿No? Pero había una señal De aviso Había alguien Un silbato Una sirena No había nadie ¿No? Si nos damos cuenta Ahí No Bueno Están en la calle Si es cierto Los agarró imprevistamente A lo que voy es Que no había Ni un tema de alerta La gente gritaba Sal de acá Vete Vájense Más allá Aléjense A lo que te escuchen ¿No? Control incendio Todo el choque De preparación Hay gente que me escucha Entonces La importancia De tener una alerta De dar un aviso ¿No? Una señal de presencia real O inminente de amenaza ¿No? Para eso necesitamos Dar un aviso Una alerta ¿No? Que escuchen Y que se retire ¿No? ¿Qué más? La respuesta ¿No? Ejecución de acciones previstas En la preparación ¿No? Si tenemos Una buena preparación Una buena capacitación Una buena práctica Y simulacros Obviamente El grupo de personas Las brigadas Van a estar Capacitadas Y la capacidad De respuesta Va a ser ¿No? Inmediata Y buena ¿No? Seguimos con el siglo De emergencias Seguimos con el siglo ¿No? El antes Durante Y después ¿No? El antes ¿Cuál es el antes? La prevención La mitigación La preparación Y la alerta Durante Es la respuesta Que hay ¿No? ¿Qué tal respuesta Tuvieron ¿No? Fue inmediata No inmediata ¿No? La adecuada La idónea La oportuna ¿Qué tipo De respuesta Fue? ¿No? Y el después Ya la rehabilitación La reconstrucción Ya cuando pasó Todo ¿No? Todo el evento Ya ¿No? Ya hubo el tema De respuesta Sin embargo Se tiene que ir También Para ver el tema De lo que es La reconstrucción ¿No? El tema Los tipos de emergencia ¿No? Y hablamos Según su gravedad Hablamos uno Ahora según su origen ¿No? Natural Terremoto Huracán Ejemplos ¿No? Llego forestal Tremenda eléctrica Lo que decía ¿No? Lo que hablaba hace rato ¿No? De si es un tema Andino Según Un tema No se llama Este Un sitio Andino ¿No? De tormentas Eléctricas Así continuas Los accidentales Los sociales ¿No? Vandalismo Atentados ¿No? Es eso Según su origen ¿No? Y esto según su gravedad ¿No? Lo que ya tocamos ¿No? Con ato parcial Y general ¿No? Y ahora vamos a tocar Lo que es Brigadistas ¿No? Que es un Brigadistas Que son brigadistas ¿No? Un ratito Muchachas Un poquito de agua Bueno ¿No? ¿Qué es brigadistas? ¿No? ¿Qué son brigadistas? Es un grupo humano Entrenados y equipados Para identificar Las condiciones de riesgo Que puedan generar Una emergencia ¿No? Es cierto El personal brigadista Es un personal capacitado ¿No? Que es entrenado Y equipado ¿No? Capacitados ¿No? Que puedan Identificar Depende de condiciones de riesgo Que puedan generar Una emergencia ¿No? A veces previenen ¿No? Son los que pueden prevenir Avisar Gente ¿No? Y tomar La acción inmediata ¿No? ¿No? Pues muchas veces ya Dan la primera respuesta ¿No? Porque No Los llaman para acudir Apoyar ¿No? Ante determinado evento Que sucede ¿No? Y Para ser un brigadista Se necesiten Ciertas características ¿No? Ciertas características Que van a ayudar A ayudar ¿No? Una persona Que no pueda ayudar A ayudar ¿No? Tiene que tener Ciertas características Cierto perfil Para No poder Abordar Ciertas ¿No? Ciertos eventos ¿No? Ciertas emergencias Dadas Que suscitan ¿No? Y se presentan En el momento ¿No? Entonces Lo primero ¿No? Un brigadista Tiene que tener Una condición Física adecuada ¿Por qué? Hay situaciones Que ameriten Actuar de inmediato La rapidez ¿No? Como digo Lo adecuado Lo oportuno ¿No? Es lo adecuado Lo idóneo ¿No? Y lo oportuno Lo oportuno En el momento Que se debe actuar ¿No? Si demoras ¿No? Un minuto Un minuto Treinta segundos Puedes salir una vida ¿No? Condiciones psíquicas ¿No? Cuando me refiero A condiciones psíquicas ¿No? O de repente Psicológicas Una persona Que va a ser brigadista Tiene que Tiene que estar En un óptimo estado Psicológico ¿No? Si es Consciente De lo que hace Una persona Que no tenga Ninguna alteración De repente mental O un tema De lo que es Este Que nos va De la La ansiedad Que nos van De repente El tema De lo que es ¿No? Las reacciones Bruscas Rápidas Alteraciones De repente ¿No? Una persona Que se alteve Muy rápido ¿No? O una persona Nerviosa ¿No? Imagínense Que hay un terremoto Y Y Estés dentro De la empresa Y tú seas brigadista De evacuación y rescate Y Y el primer hito Que salgas Seas tú ¿No? Y te olvidas De lo demás Y te olvidas Estás como jefe De mirada ¿No? Por los nervios Que te ganan Te traicionan De repente Entonces Es una persona Calmada Serena ¿No? Que sea capaz De guiar ¿No? Una persona empática ¿No? Entonces Ciertas características Que a veces Este Tiene que tenerla Para poder manejar Diversas situaciones Que se presentan En el momento ¿No? Es importante Eso ¿No? Condiciones Intelectuales ¿No? Acá más que todo Hablamos del tema De lo que es Este Saber tomar Las decisiones Adecuadas ¿No? De repente Con criterio ¿No? ¿No? A veces hay que tomar Decisiones Cada momento Se toma decisiones Cuando hay una emergencia Cada momento Se toma decisiones Y las decisiones Se tienen que tomar Ya ¿No? De inmediato Pero Pensantes ¿No? ¿No? Decisiones Que sean positivas Que ayuden ¿No? ¿No? Pensando siempre En el bienestar De todos ¿No? ¿No? O las que están Expuestos De las personas Primero las personas Que están expuestos Salva Guardarlas Pero Tiene que ser Una decisión Inteligente ¿No? Que ayude ¿No? ¿No? Y condiciones Otras condiciones También complementarias ¿No? Otras condiciones Que no pueden ayudar ¿No? De repente La persona Motivación La persona Motivación Lo que tiene Más actitud positiva ¿No? La proactividad Que tiene Cada persona ¿No? Entonces Eso puede ayudar Una actitud positiva De otra persona La proactividad De las personas ¿No? El contagio 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 ¿No? Todo el ambiente Y ayudan ¿No? ¿Cuál es el objetivo De la brigada ¿No? El objetivo De la brigada Es Fortalecer la capacidad De respuesta En los niveles Locales de salud En el manejo De una emergencia O un desastre ¿No? Importante Porque ¿No? Ayuda ¿No? Fortalecer la capacidad De respuesta Siempre La brigada Va a fortalecer La capacidad ¿Por qué capacidad De respuesta ¿No? Me dirán mucho ¿No? Porque No son los bomberos ¿Cierto? ¿No? Directamente Pero van a ayudar Ya que es un personal Descapacitado Van a ayudar A de repente A minimizar ¿No? Bien Muchas gracias Por ver Nuestro curso A continuación Vamos a brindarte Detalles Para obtener Tu certificado Ya sea digital O físico Acompañado también De los materiales Del curso Que acabas de ver Bien Para ello Es importante Que te puedas Comunicar Vía WhatsApp ¿Ok? Vía WhatsApp Al 951-428-884 O también Al 930-627-791 Vía WhatsApp Y nuestros asesores Estarán brindando Toda la información Correspondiente Y los pasos A seguir Para obtener Tu certificado Aquí en Perú Y también Recuerda Estamos certificando Aquí en Latinoamérica También Si estás fuera De Perú Como en México Ecuador Colombia Panamá República Dominicana Y otros países También Puedes Certificarte Escribiéndonos Delante De los números Los que estamos Apreciando En pantalla Con el Prefijo Más 51 ¿Ya? Bien Por otro lado También Mencionarte Que tenemos Los medios De pagos Disponibles Para Perú Los que estamos Apreciando En pantalla Los principales Bancos Y aplicativos También Y para Los pagos Internacionales Contamos Con Western Union Y Paypal Para la adquisición De tu curso Los materiales Y tu certificado Bien Sobre el certificado Tienes dos opciones Puedes obtener La certificación En la modalidad Digital O también El certificado En la modalidad En físico Recordando Que el certificado Digital Te va a llegar A tu correo Con todos Los materiales En alta resolución Y con el código QR También Para que puedas Validar En nuestro sistema Tu certificado El certificado Físico Se envía Por encomienda Por encomienda Hasta tu ciudad Previamente También Los beneficios Antes mencionados Del certificado Digital También te van A llegar Acompañado Del documento Original El cual Se te va a enviar Por encomienda Ya Trabajando Más de cuatro años Estamos certificando Miles de profesionales Aquí en Perú Y también En Latinoamérica Ya en los diferentes Cursos que estamos Ofreciendo Sobre el certificado Físico Acotarte También Que estamos Haciendo los envíos A nivel nacional A todos los departamentos Válido para Perú Y para todas las ciudades A través de Cruz del Sur A través de Olva Curier Los envíos se vienen Realizando de manera Diaria Sobre el certificado Físico Ok Bien Muchas gracias Esa es la información Respecto a la certificación Ya ahí están Los números Una vez más Para que puedas Comunicarte Vía WhatsApp Para poder Adquirir tu curso Completo Los materiales También descargables Y por supuesto Tu certificado digital O físico Antes de ello Invitarte A nuestra página web Directamente Puedes ingresar En tu barra De navegación www.encap.edu.pe Todo en minúcula Todo corrido Sin espacio Para que puedas Inglasar De manera correcta A nuestra página web Y ver nuestro catálogo De cursos En las diferentes áreas Ahí tenés también Los convenios De igual manera Nuestros números Oficiales permitidos Y tenemos los cursos Diplomas Y diplomas De especialización En las diferentes áreas En las diferentes categorías Ambiental Arquitectura Construcción Contabilidad Comercio exterior Derecho Gestión pública Idiomas Ingeniería Minería Obras Pedagogía Recursos humanos Salud Seguridad Y también la parte eléctrica Ahí vas a poder encontrar Todos los cursos Los temarios Simplemente tienes que darle clic Al curso de tu interés Recuerda que tenemos Un catálogo amplio De cursos Con los diferentes docentes Que contamos En nuestra institución Bien Para encontrar también Tu curso Mucho más rápido En la parte superior Tienes un buscador Puedes ingresar la palabra O frase Del curso De tu interés Y el sistema Te estará Dando los resultados Los resultados De los diferentes cursos Para que puedas Seguir con La capacitación Puedas certificarte Y puedas tener Mejores oportunidades Laborales También Bien Entonces Gracias Ahí está toda la información Respecto a la certificación Proyectamos una vez más En pantalla Nuestros números Oficiales De nuestra institución Encap 951-428-884 O el 930-627-791 Estamos certificando Aquí en Perú Y también en Latinoamérica Para los otros países Cercanos a Perú